Los seres humanos sufrimos de dos hábitos mentales que son bastante perniciosos porque nos roban montones de felicidad, montones de tranquilidad. ¿Cuáles son ellos? Pues compararnos con los demás y el otro, juzgar a los demás. Pero resulta que estos dos hábitos tienen en su base el mismo origen, el mismo error conceptual. Y si nosotros entendemos esto con claridad, pues podemos liberarnos de estos hábitos y de esta manera cultivar en nuestra vida, propiciar en nuestra vida mucha más alegría y tranquilidad. ¿Cuál es el origen del mal, de este par de malos hábitos? Pues de eso vamos a hablar ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas, todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión. Y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, libre de comparaciones y de críticas injustas a los demás, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, vamos a empezar por las comparaciones. Resulta que hay una persona, un vecino, compañero de trabajo, algún conocido que lo vemos y entonces digamos que gana más que nosotros. Entonces tiene un salario y se puede permitir un poco más de lujos y todo. Entonces nosotros nos comparamos, este gana eso y yo apenas gano esto y claro, por eso es que él se puede dar esas vacaciones y compra esas cosas y tal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en ese momento? Estamos seleccionando una particularidad de la vida de esa persona y comparándolo con nosotros mismos. Y sí, es probable que en ese aspecto, en el de los ingresos, nosotros estemos por debajo de esa persona, que esa persona gane más que nosotros. Pero resulta que para que esa persona pueda ganar esos ingresos superiores a los de nosotros, tiene que renunciar a otra cantidad de cosas. Tiene un puesto que demanda muchísimo tiempo, que mucha responsabilidad, entonces carga con un estrés muy grande. Trabaja muchas horas, ve poco tiempo a su mujer, a sus hijos, entonces la relación con ellos no funciona tan bien como debería. Entonces, vale, gana un poco más que nosotros, pero por esos ingresos extras está pagando un precio que quizá nosotros no estemos dispuestos a pagar. Entonces, si nosotros quisiéramos compararnos con alguien, deberíamos ir a mirar, no solo una particularidad de su vida, sino su vida entera. Miremos otro caso, las personas famosas. Entonces vemos que hay personas cantantes, actores, celebridades de las redes sociales, muy conocidos, ganan mucho dinero, pero resulta que también sus familias están con problemas, o ellos mismos consumen cantidad de drogas, su salud mental no está bien. Entonces, vale, tienen fama, dinero, gran reconocimiento, pero el resto de su vida es bastante desastrosa. Entonces, si la miramos, comparamos su vida completa con nuestra vida completa, pues quizá diríamos, yo no me cambio, mejor me quedo aquí donde estoy. Entonces, el error que nosotros cometemos y que nos lastima es que seleccionamos partes puntuales de la vida y los comparamos con nosotros. No miramos la fotografía completa, entonces, y eso no lo hacemos solo con uno. Entonces, lo hacemos este que gana más, me gustaría ganar lo mismo que este, un poco más, porque yo con este sueldo que tengo. Luego miramos este, ah, mira, ese es lo que, como está en forma, tiene un gran cuerpo. Ah, y yo aquí con estos kilos, hombre, que no me los puedo mirar, como me gustaría. Ah, mira, esos hijos que sacan muy buenas notas. Ah, sacan muy buenas notas esos niños y los míos no. Vamos seleccionando con diferentes personas atributos especiales, cosas particulares de su vida y las comparamos con la de nosotros. Y entonces, claro, como no tenemos en cuenta la fotografía completa, pues eso es lo que nos trae es frustración, porque parece que por todo lado estamos haciendo agua, que nuestro barco no tiene sino filtraciones por todo lado y que más pronto que tarde se va a hundir porque no damos la talla en ningún lado. Pero no, es porque seleccionamos solo puntos. Y lo mismo ocurre, pero a la inversa, cuando criticamos a los demás. Cuando juzgamos a los otros, lo que hacemos es seleccionar una parte de su vida, un atributo de ellos, una cualidad y la juzgamos. En esa puede ser que en ese atributo nosotros tengamos un comportamiento un poco más adecuado. O creamos, creamos nosotros, que no tiene que ser la realidad, que nosotros nos comportamos mejor. Pero resulta que en muchos otros lados, esa persona puede comportarse mejor que nosotros. Entonces es del todo injusto criticar a alguien por un fallo, cuando nosotros, por nuestra parte, tenemos montones de fallos más. Y es que esto es una realidad. Nosotros, los seres humanos, somos una especie que tenemos fallos. Entonces, hay algunas personas que lo hacen mejor que unas en unos campos y otras lo hacen mejor que otras en otros campos. Pero cuando nosotros seleccionamos algo para criticar, para juzgar, pues lo que realmente estamos siendo es hipócritas. Porque quizá a esa persona nosotros la aventajemos en ese aspecto, pero muy probablemente esa persona nos aventaje en otros diferentes. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues ni siquiera compararnos con los otros, no. Y tampoco criticar a los demás, porque todos somos propensos a los fallos. Y entonces, si no tenemos fallo en esta área, pues seguramente en esta, en esta, en esta, sí tendremos fallos. Entonces, es mejor no criticar. Ah, y si nos vamos a comparar, si deseamos compararnos y compararnos de la manera apropiada, tenemos que compararnos es con quién éramos nosotros ayer, o la semana pasada, o el año pasado. Esa sí es una buena comparación. Porque eso nos dice si vamos progresando, si vamos dejando atrás esas deficiencias, esas debilidades, esos pecadillos que solemos cometer, y nos vamos convirtiendo en seres cada vez más virtuosos. Entonces, compararnos con lo que éramos ayer, esa sí es una buena comparación. Porque nos da la medida de si vamos progresando. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que cada vez más personas se liberen de estos odiosos hábitos y puedan conquistar para sí más tranquilidad y más felicidad. Si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz. Te llegarán vídeos, artículos escritos, podcast e información de cosas que pasan con las notas del aprendiz. Yo pienso en ti todos los días, en cómo te ayudo a respirar más fácil y amar más grande, que es de lo que va esto de vivir. Así que te prometo que nos vamos a ver prontísimo. Chao. Chao.